Francisco de la Cova para Grada 7 Supongo que a pesar de la derrota hoy es un día para irte contento por lo que ha visto de tu equipo habéis dado la cara y habéis hecho un muy buen partido ante un deportivo en su mejor versión en el último mes y medio, dos meses Bueno, sí siempre que pides no te puedes ir contento pero bueno el bien del partido está un poco establecido sabemos que ellos tienen un gran potencial en casa que por momentos pues meten al rival en su portería y bueno hemos salido un poco airosos tres o cuatro paradas del portero alguna ocasión más que han tenido y hemos mantenido un poquito así hasta la segunda parte hasta el final de la primera parte la segunda parte yo creo que ha estado más igualada ha estado más sin pasar nada hasta que bueno, este centro lateral que ha aprovechado Aquiles pues se ha decantado un poco el partido pero vamos, me voy contento por el trabajo y el esfuerzo de los chavales Raquel Jiménez para Goles Villanueva ¿qué ha pasado en la segunda parte? que hemos visto un Fuenlabrada un tanto distinto a la primera que estaba el empate estaban los dos equipos ahí teniendo prácticamente un rifirrafe ¿qué ha pasado en la segunda parte para este como medio bajón del Fuenlabrada? ¿qué ha dado la sensación? Bueno, quizás la primera parte ha sido bastante intensa en la segunda ellos también han bajado el ritmo hemos ajustado sobre todo las cuando Soriano recibe ahí entre líneas que nos hacía mucho daño y la verdad que bueno hemos intentado salir a la contra ¿no? como la primera no hemos tenido bueno, con el 3-2 si hemos tenido una de Ferruiz que ha llegado un poco el hombre sin oxígeno ha sido la mejor ocasión que hemos tenido pero bueno, ya te digo yo creo que ha sido una segunda parte más igualada que la primera yo creo que he estado la primera parte de la primera parte ha estado bastante bien para ellos Sergio conectamos a través de Zoom también con dale Sergio pero ahora vale, hola, hola, ahora sí vale, sí, me oigo hola, ¿qué tal? en el míster Sergio Martínez toda fue en la brada no sé muy bien qué análisis se puede hacer de este partido en el que la derrota podía ser previsible incluso asumible y el equipo ha dado mucho la cara incluso después del 3-2 ha tenido alguna ocasión para el 3-3 no sé si te llevas al final la sensación amarga de haber caído con un marcador quizá demasiado abultado con la sensación positiva de que el equipo ha competido bien que han tenido ahí la opción de puntual y que al final la calidad arriba del déjora ha terminado de captar del margen bueno, contento si me voy lo cierto es que contento con el esfuerzo el trabajo y la actitud de mis jugadores ha sido muy buena en todo el partido evidentemente hay un rival que juega en casa con un gran campo con una afición con casi 20.000 personas animando a esto al partido y me voy contento he hecho un esfuerzo grandísimo hemos estado ajustados cerca en el marcador hasta bien final del partido y bueno nos tiene que valer para el futuro para estos 7 partidos que nos quedan Mister, mismo 11 que la semana pasada salvo un cambio el de Diego ¿por qué ese cambio? ¿por qué Diego hoy no ha jugado? bueno, evidentemente nuestro goleador y todos los goles que lleva evidentemente es por lesión Diego lleva dos o tres semanas ahí con una lesión que no le deja entrenar y bueno le da para competir los fines de semana pero esta no ha llegado entonces bueno ya me gustaría tenerlo todos los domingos pero no ha podido ser sí habíamos visto que las semanas pasadas Diego había sido el claro protagonista hoy hemos visto que también se han hecho goles por parte de otros jugadores ¿es Diego tan indispensable o se ha visto que el equipo puede seguir remando hacia adelante pese a que pues Diego esté lesionado? muy importante son todos y imprescindible no hay nadie entonces sabemos la importancia que tiene Diego para nosotros desde que estoy en el cargo de los 9 goles me parece que ha hecho 7 entonces evidentemente sus números están ahí y nos marcan un poco pero hay que convivir con ello muchas veces las lesiones las sanciones están para eso y hay compañeros pues que tienen que aportar también goles hoy hemos conseguido hacer dos en un campo difícil y no nos ha valido para puntuar ponemos con el zoom Sergio sí quiero preguntar por 2-1-3 el primero Ubero ha tenido que salir cambiado en la primera parte quiero saber cómo se encuentran cuáles son las sensaciones y otro nombre propio Iván Salvador siempre suele ser objeto de muchas faltas y de mucho seguimiento pero no sé si os ha sorprendido esa primera mitad sobre todo de la recta del partido los primeros minutos en los que el Deport se ha fijado con tanta insistencia y tanta intensidad en Iván dicho todas las faltas menos una o dos en la primera parte han sido para Iván no sé si era algo que entraba en vuestros cálculos y os ha sorprendido bueno Ubero también pues lleva un par de semanas entrenando menos y hoy pues la paga un poquito el esfuerzo el ritmo del partido pues me ha pedido el cambio con respecto a Iván pues bueno pues es un jugador que hoy sabíamos que para sorprender al Deportivo teníamos que hacer muchas contras y bueno pues jugar una posición atacante en la cual pues pues él sale con fuerza el rival no quiere que pase y bueno pues hay faltas como como pasan en todos los partidos de fútbol y bueno pues no hay que darle mayor importancia él es un tío que se entrega al máximo estoy súper contento con su actitud y hay poco más que decir Hola, Míster Adrián Candá de la cadena SED en directo Carrosel Deportivo Coruña dice que está contento con la actitud de Iván Salvador no sé si también comparte la celebración del gol hace el gesto de una mascarilla no voy a recordar todo lo que pasó en aquel Fue la Brada Deporte de final de temporada no sé si como representante él fue la Brada también piensa lo mismo o aprovecha para no sé qué le pasa a usted por la cabeza para ir al grano digo la verdad no lo he visto me he girado y sé que ha salido corriendo rodeándose no lo he visto pero bueno tenemos que echarle una reprimenda porque no no viene al lugar lo que ha hecho si ha hecho eso claro una pregunta más nos dejamos aquí gracias gracias gracias